de los tres cargos por los que lo imputaron, incluidos delitos por conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos y uso de armas. Los fiscales afirman incluso que desde 2004, antes de ser presidente de Honduras y hasta el final de su segundo mandato en 2022, Hernández estuvo, y esto lo cito entre comillas, en el centro de una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo. El tribunal les dio la razón. Ramiro Cuevar, Verena, nos cuenta más. Juan Orlando Hernández fue condenado en Estados Unidos. Al expresidente de Honduras le bajaron el martillo en su contra por tres cargos sobre importación de cocaína y portación de armas. Su sentencia está programada para el próximo 26 de junio. Esto dijo el fiscal federal Damian Williams. Juan Orlando Hernández tuvo todas las oportunidades de ser una fuerza para el bien en su Honduras natal. En cambio, optó por abusar de su cargo y de su país para su beneficio personal y se asoció con algunas de las organizaciones narcotraficantes más grandes y violentas del mundo para transportar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Desde su salida del gobierno, Hernández, quien estuvo al frente al país centroamericano entre 2014 hasta 2022, se había envuelto en problemas judiciales. 19 días después de dejar el poder, fue arrestado en la capital de Honduras para ser extraditado a Estados Unidos hasta el 21 de abril. Ya durante su gobierno, tuvo acusaciones de facilitar el tráfico de drogas, denuncias que rechazó constantemente. Rechazo contundentemente. En nombre del pueblo hondureño, los injustos y falsos señalamientos de que Honduras es un estado que patrocina el narcotráfico o es un narcoestado. La familia Hernández tuvo un revés judicial cuando el hermano del presidente, Juan Antonio Hernández, fue hallado culpable por tráfico de drogas y sentenciado a cadena perpetua en marzo de 2021. Juan Orlando Hernández, que permaneció en el centro de detención metropolitana de Brooklyn desde su extradición, tuvo testimonios en su contra de traficantes condenados que afirmaron haber sobornado al exmandatario. Por su parte, la defensa adelantó que, sea cual sea la sentencia, buscaron una apelación. ¿Qué le espera entonces a Honduras luego del fallo contra Hernández? ¿Se abre una nueva puerta contra los políticos corruptos o será una condena más de las múltiples que ha habido en Estados Unidos contra expresidentes y dictadores latinoamericanos, a los que en algún momento tuvo como grandes aliados? Ese es el tema de El Debate de hoy en France 24. Nuestros dos invitados están en Tegucigalpa, la capital hondureña. Ellos son Gustavo Irías, director del Centro de Estudio para la Democracia CESPAD, y Joaquín Mejía Rivera, investigador del equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación. A los dos les agradezco por acompañarnos en este programa y es un agradecimiento que también le extiendo a nuestra audiencia. Y ustedes, ¿qué piensan de la condena contra el expresidente Juan Orlando Hernández? Leemos sus comentarios con el hashtag ElDebateF24. Y recuerden que también nos encuentran en YouTube y nos pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Gustavo Irías, comienzo con usted. ¿Cómo entender esta condena contra el expresidente hondureño? Bueno, no es una condena solamente contra Juan Orlando Hernández. Realmente es una condena contra todo el sistema y la institucionalidad política. que, bueno, le hemos llamado a algunos analistas, un Estado mafioso, un narcoestado, una autocracia. Finalmente es un sistema que se instaló posterior al golpe de Estado y que logró, pues, tomar forma, crear todo un entramado en el cual se concentró todo el poder del Estado. Lo que hubo realmente lo que se llama una captura del Estado, es decir, la forma más extrema de macrocorrupción, donde toda la institucionalidad se colocó en función a redes criminales, corruptas y vinculadas al narcotráfico, donde prácticamente el sistema de justicia no funcionó, donde la policía y las Fuerzas Armadas jugaron un rol de apoyo en toda esta trama y donde el financiamiento político ilícito, tanto derivado de los recursos de fondos públicos como del narcotráfico, financiaron las campañas políticas electorales del Partido Nacional que durante 12 años gobernó el país. Y hay que decir que esto, bajo el respaldo de la administración estadounidense, en 2017 se dio un proceso electoral claramente fraudulento, que implicó más de 30 asesinatos y que realmente Juan Orlando pudo continuar su segundo mandato gracias al apoyo que recibió el Departamento de Estado en ese momento. Y ya vamos a analizar precisamente ese papel de Estados Unidos, pero antes quiero también darle la bienvenida a nuestro programa a Joaquín Mejía. Joaquín, Gustavo nos explicaba que esto es una condena que habla del Estado de Honduras como tal. ¿Usted cree en ese sentido que la decisión del tribunal puede marcar un antes y un después para el país centroamericano? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Gustavo, en el sentido de que, obviamente, para que Juan Orlando Hernández y otros altos funcionarios del Estado, inclusive de la Policía y del Ejército, pudieran operar en esa simbiosis con el narcotráfico, era necesaria la organización de estructuras que pudieran penetrar toda la institucionalidad. En ese sentido, estamos hablando que los juicios, lo único que están revelando es que algunas de las cabezas visibles de estas estructuras han sido extraditadas a Estados Unidos o han enfrentado a la justicia estadounidense, pero esas estructuras permanecen intactas en el país. Y en ese sentido, cuando la institucionalidad pública ha estado al servicio del narcotráfico, ha entrado en una simbiosis con el crimen organizado, estamos hablando que el desafío para Honduras es monumental. Y en ese sentido, estoy totalmente seguro de que es imposible que Honduras, con esta institucionalidad penetrada por el narcotráfico y el crimen organizado, no puede cambiar o desmantelarse de manera exclusiva, sin que exista un mecanismo internacional que pueda acompañar ese proceso. Y por eso es tan importante en este momento la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción, lo que llamamos en Honduras la Sisi, porque este juicio contra Juan Orlando Hernández ha evidenciado esas estructuras que siguen operando en el país y que, por tanto, la institucionalidad ha quedado tan debilitada que es imposible que puedan sanearse, que puedan transformarse sin el acompañamiento de un mecanismo internacional. Es decir, que para usted esta es tan solo la punta del iceberg y que lo que usted llama la simbiosis entre las instituciones y el narcotráfico permanece, y por eso es que usted argumenta, tanto aquí en este programa como a través de sus redes sociales, la necesidad de tener la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras. Gustavo, ¿usted coincide con que esta simbiosis existe y de ser así, ¿qué viene entonces ahora para Honduras luego de la condena contra Hernández? Bueno, lo que viene para Honduras es una oportunidad de poder realmente desmontar toda esta estructura que sigue funcionando, porque son redes criminales que capturaron, se apoderaron del Estado, se apoderaron de la institucionalidad y que llevaron a su mayor extremo de degradación los clásicos estados patrimonialistas que existen en la región. Y sí, coincido plenamente con Joaquín en que el desafío es tan grande que no será posible ser asumido de manera nacional con las fuerzas políticas, incluso que están cruzadas, hay que decir, hay un sistema político que independientemente del signo que tenga, está cruzado desgraciadamente por una cultura de la opacidad, por una cultura de falta de transparencia y que realmente se requiere una profunda reforma democrática del Estado. Y creo que este juicio de Juan Orlando Hernández viene a fundamentar, viene a reafirmar la necesidad de la presencia en el país de una nueva misión internacional contra la corrupción. Ya tuvimos una primera, que fue la misión, la conocida más, la misión internacional de apoyo, ahora está demandando la Comisión Internacional que estaría respaldada desde la Secretaría General. Y realmente esto implica no solo reformas del Estado, implica reacuaciones esenciales en lo que es el aparato del sistema de justicia, no solo hablando de los tribunales, sino del Ministerio Público, como órgano encargado de la investigación penal. Y con las capacidades que se tienen, con las voluntades que contamos, no es suficiente si no contamos con una misión internacional contra la corrupción. Pero también va a ser muy importante la presión desde la sociedad en general, desde los movimientos sociales, sociedad civil, la academia, por realmente transformar o por realizar por lo menos algunas reformas sustantivas que signifiquen el desmontaje de esta estructura que es la base del funcionamiento aún en este momento de un largo Estado, de un Estado magioso. Frente a lo que usted dice, tengo dos preguntas. La primera es, ¿tienen los hondureños la voluntad de impulsar estas reformas democráticas de las que usted habla, Gustavo? Y segundo, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno de Xiomara Castro que es distinto al partido que gobernó con Hernández, que fue el Partido Nacional y ahora la mandataria hace parte de Libertad y Refundación? ¿Cuál es la respuesta oficial hasta ahora? Bueno, yo creo que la respuesta oficial, al menos en lo particular, me parece a mí que desde el Ejecutivo se han dado pasos importantes en relación con la instalación de un mecanismo internacional, como lo planteaba Gustavo. Pero algo que, al menos en lo particular, me preocupa es que ya el grupo de personas expertas de la ONU entregó al gobierno de la República un diagnóstico con las condiciones mínimas que se necesitan para que se pueda instalar la SISI. Y hasta el momento no se ha hecho pública y no entendemos por qué esa opacidad alrededor de esas condiciones mínimas. Y creo que no es el momento para estar con opacidades y tampoco para estar con pasos lentos alrededor de la instalación de una SISI. Algo importante de este diagnóstico es que en las condiciones, algunas de las cosas que hemos podido conocer, es que no requiere mayorías calificadas, reformas que necesiten mayorías calificadas. Esto significa que el camino todavía es un poco más fácil hacia la instalación de la SISI. Sin embargo, seguimos preocupados por esa opacidad alrededor del diagnóstico que la sociedad hondureña no la conoce. Y, por otro lado, eso en términos de una comisión internacional. Pero, además, en términos nacionales en concreto, hay otras preocupaciones, como cuál. Por ejemplo, no hemos visto hasta el momento ninguna iniciativa contundente que vaya encaminada o orientada a una depuración policial, a una verdadera depuración policial, no como la que hizo el gobierno de Juan Orlando Hernández, que a todas luces este juicio que acaba de pasar nos evidencia que fue una farsa. Tampoco vemos ninguna medida orientada a la depuración de las Fuerzas Armadas y de la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas. Yo creo que la sentencia del 26 de junio contra Juan Orlando Hernández va a ser clave, porque en la sentencia contra su hermano Tony Hernández, el juez Kevin Castell señaló algo muy importante en relación con las Fuerzas Armadas. Es decir, cumplieron una doble función, brindar seguridad a narcotraficantes y brindar seguridad al transporte de la droga por el territorio nacional. Sin embargo, en este gobierno lo que hemos visto es que, a pesar de que había una promesa de campaña de desmilitarización de la sociedad y del Estado, se tomaron unas medidas iniciales que luego fueron revertidas y los militares, nuevamente, siguen teniendo un enorme poder sin que hasta el momento haya ningún indicio de depuración y rendición de cuentas. Y eso nos preocupa, porque no es suficiente con los cambios en las cúpulas del Ejército y de la Policía. Es necesario, obviamente, una depuración, rendición de cuentas, reestructuración. Y lo mismo pasa también con el Ministerio Público, que son autoridades que recientemente han sido nombradas y que hay que darles todavía el tiempo necesario para ver si toman medidas en ese sentido, y de la Corte Suprema de Justicia. Y en la Corte algo que nos preocupa es que ha pasado un año y hasta el momento no ha habido ninguna iniciativa por parte de la Corte para una ley que crea el Consejo de la Carrera Judicial para separar la Administración de Justicia con la Administración de Personal, que obviamente eso le quita muchísimo o concentra demasiado poder en las autoridades del Poder Judicial. Pero volvamos entonces a la propuesta de la Comisión Internacional para luchar contra la corrupción. Gustavo, ¿realmente funciona esta figura teniendo en cuenta que en Guatemala ya Naciones Unidas y el gobierno de ese entonces crearon en 2006 la Comisión Internacional contra la Impunidad, que luego fue desmantelada cuando un gobierno de turno tuvo diferentes posiciones políticas? Bueno, aquí también funcionó una misión internacional, hay que decirlo, y que fue una misión internacional que jugó un papel muy efectivo, develó realmente la manera de operar de las redes de corrupción, redes de corrupción, que son las mismas que el Departamento de Justicia pues identificó en el caso de Juan Orlando Hernández, nada más que la MASI identificó la operación de estas redes de corrupción en su operación dentro del Estado y en el manejo de los recursos, el desvío de los recursos públicos que estaban destinados para proyectos sociales y que fueron destinados para el financiamiento de campañas políticas. En ese sentido, realmente tenemos una experiencia positiva desde la ciudadanía, pero el punto clave es cuál es la voluntad política que existe realmente desde el gobierno. Y en esto coincido con Joaquín en un punto que es muy relevante, que es la falta de transparencia, la opacidad que hasta ahora ha tenido el proceso de instalación de esta misión internacional, es decir, de la CICIP, a pesar de que esta es una demanda ciudadana, hay que recordar que en 2015 estuvo caracterizado o uno de los elementos que caracterizaban Honduras en ese momento fue una intensa movilización social contra la corrupción exigiendo precisamente la instalación de una misión internacional. pero a pesar de que es una demanda ciudadana, en este momento en el cual ya se está en un proceso de negociación entre Honduras y Naciones Unidas, no conocemos la ciudadanía en general, tampoco organizaciones de sociedad civil, tampoco la academia, cuál es el contenido de ese convenio. Y estamos demandando participar en el mismo, tener una instancia de interlocución entre ciudadanía y gobierno para asegurar que realmente este mecanismo que se instale vaya orientado efectivamente a desmantelar toda esta herencia del narcoestado o todo este narcoestado que aún sigue instalado. Así que yo diría que estamos en un momento complejo, un momento de oportunidades, pero un momento en el cual también se requiere una mayor presión desde la ciudadanía hondureña y que el juicio, los resultados del juicio como que vienen a reafirmar la necesidad de que realmente haya cambios en el país. Y si no existen esos cambios va a haber costo, costo político y costo político electoral. Estamos a dos años de las nuevas elecciones generales y prácticamente ya hay un ambiente electoral en algunos partidos, sobre todo en el partido de gobierno y definitivamente se necesita evidenciar que hay voluntad de cambio. Y solo para cerrar este y rapidito yo hergaría a las preocupaciones de Joaquín sobre la desmilitarización el hecho que aún no se ha derogado o por lo menos reformado el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que fue el núcleo de la narcodictadura dijo Orlando Hernández y que es la instancia que permite la concentración del poder. En este Consejo Nacional de Seguridad están todos los poderes del Estado el Ejecutivo el Legislativo el Judicial incluso el Ministerio Público y hasta este momento no ha habido voluntad por desmontar esa estructura que es una herencia del autoritarismo es uno de los enclaves principales de este autoritarismo. Ustedes plantean varios elementos con los que demuestran que el llamado narcoestado tanto por los fiscales estadounidenses como por ustedes mismos sigue en pie. Ustedes hablan de que no ha habido una depuración de la policía y las fuerzas militares que dentro del sistema judicial tampoco ha habido cambios que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad sigue funcionando de igual manera y por último que ha habido opacidad por parte del gobierno respecto al convenio con Naciones Unidas para crear esta Comisión Internacional contra la Corrupción en la Impunidad. Joaquín, con estos elementos en la mesa ¿de qué ha servido entonces la condena contra el expresidente? Bueno, yo creo que en primer lugar tiene un impacto simbólico sobre todo para las víctimas del régimen de Juan Orlando Hernández solo en el marco de entre el 28 de noviembre del 2017 y alrededor del 26 de enero del 2017 fueron asesinadas 33 personas por las balas militares y policiales personas que se manifestaban en contra del fraude electoral y por tanto esta condena este veredicto de culpabilidad representa sin duda alguna una justicia reparadora para todas esas víctimas sin contar las otras víctimas obviamente también para quienes desde hace mucho tiempo venimos denunciando el autoritarismo del régimen y los vínculos con el narcotráfico y que eso ha incluido que nos hayamos encontrado en una situación de riesgo incluso muchos de nosotros de desplazamiento y eso ha significado también una victoria moral en ese sentido pero también creo yo que todavía es muy pronto para ver cuál va a ser el impacto de esta sentencia de esta condena contra Juan Orlando Hernández hasta el momento todavía es muy pronto para ver si la clase política del país se va a trincherar o se va a abrir a los cambios como los que planteaba Gustavo para que este tipo de cosas no se vuelva a repetir pero también es una enorme oportunidad para que los movimientos sociales en el país recuperemos nuestra naturaleza y nuestros espacios naturales porque desafortunadamente un problema que hay en el país es que el movimiento social está desmovilizado y en ese sentido tenemos a un gobierno que hasta el momento no tiene la suficiente presión de las calles de los movimientos sociales para que pueda orientar sus acciones a esos cambios estructurales que se requieren pero creo yo que la clave en este momento y que puede hacer resurgir ese movimiento social y que puede unir a diferentes voces incluso voces que no coinciden ideológicamente y en otros puntos pero es el tema de la Sisi y yo creo que esa es la clave es lo que puede generar un proceso de transformación en el país pero obviamente hay muchísimos todavía obstáculos y hay muchísimos desafíos que hay que superar sin desconocer también que dentro del propio gobierno hay sectores que están comprometidos con estos procesos y que no se puede no se puede negar pero que obviamente sin la presión popular obviamente ningún cambio va a venir desde arriba y ahora les propongo que nos centremos en el panorama internacional Gustavo desde CESPAD ustedes han hablado de la doble postura de Estados Unidos que en un principio fue un gran aliado de Juan Orlando Hernández precisamente para combatir a grupos narcotraficantes y luego según palabras del CESPAD que usted dirige se convirtió en un aliado incómodo precisamente por la cantidad de señalamientos que ya tenía la inteligencia estadounidense en contra de Hernández y segundo porque Hernández quería desmarcarse de las políticas de Washington e incluso se acercaba más a Nicaragua ¿cómo explicar esta postura de Estados Unidos que condena hoy a un antiguo aliado? Es parte del comportamiento histórico de los Estados Unidos y para no ir más allá de la región pues hay que recordar como Anastasia Somoza gran aliado de Estados Unidos durante más de 40 años en la agonía del régimen pues Estados Unidos pues prácticamente dejó de respaldarlo y casi con ello facilitó su derrocamiento lo mismo vimos con Manuel Antonio Noriega aliado de los Estados Unidos durante la Guerra Fría y bueno fue invadido a Panamá fue extraditado y fue condenado y hay que decir que post-Guerra Fría Estados Unidos centra en la región una situación de abandono en tanto que ya dejó de convertirse en una zona de importancia estratégica y creo que se viene a dar cuenta recientemente cómo ha ido perdiendo incluso su hegemonía política y su control sobre la mayoría de los gobiernos una Guatemala con una élite muy autónoma históricamente y defendiendo el estatus quo a toda costa por lo menos hasta el 2021 en Guatemala el fenómeno de Bukele en Honduras con Juan Orlando que a pesar que era señalado como una persona de interés seguía siendo su principal aliado y una Nicaragua alejada de toda norma democrática y abiertamente estadounidense cuando Biden ingresa al gobierno hay una serie de estudios de Wilson Center y otras organizaciones que planteaban autocríticamente la incoherencia de la política estadounidense de su lucha contra la droga de su lucha por la democracia de la lucha contra la corrupción manteniendo aliados como Juan Orlando Hernández y hay que decir que todo esto también tiene factor geopolítico también es un esfuerzo de los Estados Unidos de cómo reacomodarse en esta región reconstruir su hegemonía al grado pues que en la administración Biden hubo una decisión muy clara de romper con Juan Orlando Hernández lo incluyó en la lista Angel de junio de junio su último año de gobierno ordenó pues bueno lo despojó de su visa luego ordenó su extradición la extradición se hizo efectiva y creo que el juicio también de Juan Orlando Hernández hay un no solamente es un esfuerzo que bueno no podemos decir que Estados Unidos tiene una lucha genuina contra las drogas porque en este caso se enfoca simplemente en la oferta no en la demanda ya se está un debate fuerte que existe en la región y busca pues como repito reacomodarse Juan Orlando fue un aliado incómodo pues ahora había que preguntarse si con este fallo la situación se le presenta más favorable a los Estados Unidos para reconstruir sexomonía si en esta situación Estados Unidos seguirá manteniendo el pragmatismo de convivir con un gobierno progresista bastante cercano a Venezuela o buscará como rearticular una derecha política tradicional que 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 vive una crisis moral y una crisis de liderazgo o buscará crear una nueva derecha es decir son también es parte del debate me parece Joaquín y con todos estos elementos porque cree usted que Estados Unidos tardó hasta que Juan Orlando Hernández dejara la presidencia de Honduras para solicitar su extradición recordemos que esto pasó menos de 20 días después de la posesión de Xiomara Castro y porque lo hace sabiendo que tenía incluso información que daba cuenta de la operación según Estados Unidos al día del narcotráfico por parte de Hernández desde 2004 y qué pretende con esto Estados Unidos reconstruir la hegemonía en la región como lo hablaba Gustavo si además de estar de acuerdo con lo que plantea Gustavo yo también creo que este es un recordatorio que también Gustavo lo plantea en el último análisis que hace sobre este juicio en el sentido de que Estados Unidos tiene no tiene aliados lo que tiene son intereses y a veces esos intereses van a coincidir con los intereses de sus aliados pero en este caso no pero yo creo que lo que ha sucedido con Juan Orlando Hernández que ha sido un gran aliado o por decirlo de otra manera en términos populares el niño bonito de Estados Unidos durante la última década uno debe de preguntarse también teniendo en cuenta que en la región ha habido otros nombres de expresidentes que han sido vinculados con el narcotráfico y que han sido aliados de Estados Unidos y la pregunta que queda en el aire y que yo creo que todavía falta encontrar la respuesta es ¿por qué Juan Orlando Hernández sí? ¿por qué Álvaro Uribe no? ¿por qué Peña Nieto o Felipe Calderón no? a mí parece que esa es una pregunta que todavía no tiene respuestas y que podríamos dar algunas respuestas pero a manera de especulación pero sin embargo está claro que algo más pasó para que Juan Orlando Hernández un aliado tradicional un aliado que hacía prácticamente todo lo que Estados Unidos le decía haya caído en desgracia y haya descendido a los infiernos de la justicia estadounidense como lo estamos viendo ahora y por eso creo yo que la pregunta que debemos también hacernos es ¿por qué Juan Orlando Hernández sí? ¿y por qué otros aliados en la misma situación con supuestos vínculos con el narcotráfico no? Gustavo ¿y cuál sería su respuesta a esa pregunta que propone Jorge? Gracias Joaquín no la mirada que tenemos al respecto es que la diferencia bueno es mi opinión la diferencia con Uribe y bueno con otros presidentes que pudieran haber estado vinculados por ese tipo de actividades en Honduras con Juan Orlando lo que se lo que se generó me parece es que no solo se se concentró el estado se reconfiguró el estado se reestructuró se rediseñó también se reconfiguró la élite y surgió un sector de élite con intereses propios que defender en función a la economía del narcotráfico históricamente en Honduras la élite ha sido el sector más subordinado es decir la élite el sector dominante con mayor grado de subordinación que ha existido en toda la región pero en este caso y desde hace ya algún tiempo es decir esa subordinación ya nos expresa con el carácter de socio menor de los sectores dominantes con los negocios que vienen a instalar las internacionales en el país en el país la inversión directa estadounidense pues se ha reducido significativamente en Honduras y Juan Orlando logró reconfigurar un sector de élite como repito con intereses propios que defender en torno a la economía del narcotráfico incluso colocó en evidencia que no necesariamente estaba en condiciones en los últimos años de seguir los dictados de Washington acercándose a un aislado Daniel Ortega posterior de las protestas del 2018 los acercamientos así más significativos fueron en el 2020 2021 y creo que desde ahí para Estados Unidos este sector de élite vinculado al narcotráfico pero también en simbiosis con algunos sectores del sector empresarial se convirtieron en una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y había que actuar había que desmontar esa estructura de élite y mandar un mensaje contundente a la región que Estados Unidos no va a tolerar modelos que puedan aproximarse al que montó Juan Orlando Hernández y esas fueron precisamente unas palabras bastante similares a las que pronunció el fiscal de Distrito Sur de Nueva York Damian Williams quien dijo explícitamente que esperaba que esta condena enviara un mensaje a todos los políticos corruptos que querían tomar un camino diferente para que no lo hicieran Joaquín usted está de acuerdo con esta perspectiva abre la condena de Hernández una puerta que muestra a Estados Unidos como el lugar donde se pueden condenar a políticos corruptos de la región sin ninguna duda y de hecho creo yo también que esa declaración del fiscal del Distrito Sur de Nueva York está fundamentada en información que no conocemos ese mensaje estuvo dirigido a ciertas élites no solo en Honduras sino que también en El Salvador en Guatemala yo dejaría Nicaragua aparte porque desafortunadamente la dictadura Ortega y Murillo tiene un control absoluto y obviamente actúa alejado entre comillas de los intereses de Estados Unidos pero creo yo que esa declaración del fiscal está basada en información yo más bien la traduzco en el sentido que tenemos investigaciones tenemos datos de ciertas élites en la región y si ustedes siguen cruzando esa raya les espera lo que le ha pasado a Juan Orlando Hernández más allá de que lo abrazamos lo cuidamos e incluso le permitimos que se religiera de manera ilegal e incluso a través de un fraude electoral y a pesar de los crímenes que cometió pero haber cruzado esa raya haber montado esa estructura como bien lo dice Gustavo que de una u otra forma golpeaba o era contrario a los intereses particulares de Estados Unidos pues lo que le esperaba es lo que le pasó y en ese sentido esa declaración me parece a mí que trae detrás de todo ello es lo que está diciendo es tenemos datos tenemos información de ciertas élites y las vamos a seguir investigando y muy brevemente Gustavo en esta misma línea ¿cómo interpreta usted la condena de Hernández? la interpreto como una condena a la actual estructura de dominación que tiene el país y que a la vez está mandando un mensaje de que esa estructura debe ser desmontada porque es una estructura que es una amenaza para los intereses estadounidenses pero felizmente diría yo que también hay momentos en los cuales podemos coincidir con la política estadounidense en algunos aspectos y creo que en este caso coincide también con los sectores democráticos de Honduras que queremos una reconstrucción y una transformación del Estado de Derecho una recuperación y transformación de la democracia que ha sido fuertemente dañada prácticamente desarticulada por este modelo de la narcodictadura y ahora se está a la espera de cuál será la sentencia que dicte la justicia estadounidense contra el expresidente hondureño Gustavo Irías y Joaquín Mejía gracias por acompañarnos en este debate de France 24 y explicarnos todos los elementos y también gracias a las productoras Laura Garzón y Tania Herrera ustedes sigan en France 24 Música 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 Gracias por ver el video.